Dice muy bien que eres casada Y eso a mi no me importa Si sabes que algún día contigo quisiera estar Acaliciando tu cuerpo, llamándote de verdad Eres mi amor prohibido, te lo digo con el alma Eres esa linda flor que mi jardín hace falta Eres esa linda flor que mi jardín hace falta Aunque sea escondidas, contigo quisiera estar Porque cuando estás con él, no me puedo controlar Es que siento unos celos que no puedo soportar Eres mi amor prohibido, te lo digo con el alma Eres esa linda flor que mi jardín hace falta Eres esa linda flor que mi jardín hace falta Eres mi amor prohibido, te lo digo con el alma Eres esa linda flor que mi jardín hace falta Eres esa linda flor que mi jardín hace falta